Una de las posibilidades de los vampiros es vivir mucho tiempo y como tienen que encubrirse para hacerlo, aparentar ser un humano es sumamente útil. Solo tienen que ser inteligentes, seguir un par de reglas y medirse. Nada más. El problema es que mientras más pasan los años, conforme un vampiro va siendo más anciano, le cuesta mucho más aparentar. Según el Génesis de los vampiros, Cain fue el primero de todos. Y este decidió tener tres chiquillos. Estos tres decidieron tener otros, y así, y así, y así, hasta llegar a todos los vampiros que hay hoy. Por eso a Cain se lo considera generación 1, a sus hijos se lo considera generación 2, a los hijos de sus hijos 3, etc, etc, etc. Lo importante a remarcar acá es la generación. Mientras un vampiro tenga menos generación, más cerca de Cain está, y por ende, más poderoso es. La generación nos da la potencia de la sangre, y ésta regula todos los poderes que el vampiro puede usar. Arrebato de la sangre, recuperación de daño o disciplinas. Pero también condiciona dos aspectos muy importantes. La prohibición del clan y la alimentación. Cada clan tiene una prohibición. ¿Qué adquirió por sangre o por historia? Esto lo vamos a volver a mencionar en los videos de los clanes. Pero lo importante acá es que la prohibición va a poner condiciones al personaje, tanto de rol como de sistema. La parte de rol se explica por sí sola. Si la prohibición dice que no puedes hacer algo, no se puede hacer. Todas estas son diferentes y se activan de distintas maneras, así que estén atentos. Por la parte del sistema, se usa la severidad, que es el número que conseguís de la potencia de la sangre. Porque la penalización en la alimentación es algo que tienen que tener en cuenta si pretenden jugar partidas donde los personajes alcanzan generaciones muy bajas. Porque mientras más viejo el vampiro, más le cuesta saciar su hambre, al punto de andar contando de a cuántas personas se alimenta por vez. Un vampiro puede bajar de generación. El método más común se llama diablería. Y este es el acto de alimentarse de otro vampiro hasta matarlo. ¡Espera! Y sí, matar a otro vampiro va a ser difícil porque, bueno, también tiene poderes. Pero además, esto se considera criminal y despreciable por muchos vampiros. Pero si a vos no te molesta ser un paria y querés comer poder líquido, tu generación se va a reducir en uno siempre y cuando el vampiro del cual te alimentaste sea generación menor que la tuya. Una de las cosas malas de la diablería es que también reduce tu humanidad en un punto. Y como este rasgo representa qué tan cerca estás de los humanos y qué tan lejos estás de la bestia, no es tan bueno. Porque mientras más alta sea tu humanidad, más beneficios vas a tener como poder digerir comida de verdad o quedarte despierto durante el día. Porque a quién no le gusta desayunar pizza fría. Por el contrario, mientras menos tengas, vas a tener penalizadores al interactuar con humanos o al rubor de la vida. Como ya dijimos antes, en el video de la sangre, la humanidad se marca en cuadraditos. Cuando algún jugador comete algún acto atroz, el narrador le puede decir que manche su humanidad. Y este lo va a tener que marcar en los cuadraditos de humanidad. Pero se marcan de manera muy diferente. El ejemplo del libro es muy claro. Si el personaje tiene humanidad 6 y consigue dos manchas, estas manchas se marcan con una sola línea, pero de derecha a izquierda. Para limpiar estas manchas, se hace una tirada de remordimiento al final de la sesión. El número de dados que vas a tirar es igual a los cuadraditos en blanco que tengas en humanidad. Estos son los que no están ni marcados con humanidad ni con manchas. Pero mínimo siempre es uno. Si en la tirada hay al menos un éxito, se limpian todas las manchas. Ahora, si no hay ningún éxito, también se limpian las manchas, pero el vampiro pierde uno de humanidad. Ahora, supongamos que a nuestro amigo no le importa la pizza y siguió manchando su humanidad. Si el vampiro completa todos los cuadraditos de humanidad, va a quedar impedido, atormentado por la culpa y el remordimiento. Y si de alguna manera consiguió más manchas que cuadraditos vacíos, va a recibir un punto de daño grabado a la fuerza de voluntad por cada mancha más allá de sus cuadraditos vacíos. Reducir tu humanidad hace cosas muy interesantes. Pero también es otra forma de perder al personaje, ya que el vampiro se puede transformar en una bestia sin sentido que probablemente muera o sea un NPC que también dure poco. Como es costumbre en este juego, recuperar humanidad es complicado porque no hay un sistema de dados o números. Para lograrlo, un vampiro tiene que dedicarse desinteresadamente en ayudar o mejorar a los demás. Es una búsqueda altruista donde vos solo querés ayudar a otras personas. En resumen, mientras menos generación tiene un vampiro, más poderoso es. Pero, más le cuesta alimentarse y por ende pierde humanidad más rápido. La pregunta del día para ustedes es, ¿de los vampiros que conocen, cuál es el poder que más le gusta? ¿A mí me gustan los vampiros de Blade II? ¿Esos que abren la mandíbula y comen a otros vampiros? Bueno, dejen su respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. El video que sigue es un taller y es malas sesiones y qué hacer. Así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Nos vemos en el próximo video. Antes de ver los bloopers queremos contarles que tenemos un Patreon. Gracias a ustedes pudimos mejorar muchísimo la calidad de nuestros videos con buena iluminación, sonido y cámara. Pero todavía podemos seguir mejorando. Nuestro objetivo ahora es streamear las partidas de la taberna para que ustedes nos acompañen en nuestras aventuras. Y sumarlos al Patreon nos pueden ayudar un montón. Pueden conseguir cosas copadas como acceso anticipado a los videos o sugerir videos para que hagamos en la taberna. Si no, pueden jugar rol con nosotros por Discord o por Rol20. Y también merchandising. El link está en la descripción. Y como siempre, otra forma de ayudarnos es compartir nuestros videos para llegar a más gente. Ahora sí, vamos a los bloopers. Leons, ¿considerás que las reglas de Vampiro son complicadas? Más o menos. Suenan confusas porque... Esto es algo que también pasa con Tulu de 100, por ejemplo. Que la idea de Tulu es que mientras menos tires en el dado, mejor. Y en Vampiro hace algo similar. Pero a veces mientras menos tengas algo mejor y a veces mientras más tengas algo peor. Hace esos cambios constantes que tenés que estar atento a arreglas todo el tiempo. Otros sistemas... Como que mantienen no en la línea. Mientras más mejor, mientras menos peor. Así. Es algo en contadas ocasiones. Pero en general el sistema se mantiene mientras más mejor, mientras menos peor. O al revés. Vampiro lo va cambiando todo el tiempo. Por eso suena medio confuso. Adicionalmente... Lo que tiene es que hay como muchas cosas a tener en cuenta en el roleo de Vampiro. Porque es más o menos un juego... ¿Cómo decirlo? Más... Es como vos decías en este video que hay cosas que no se pueden arreglar por sistema de moritos. Claro. Hay como muchas situaciones que se resuelven mediante rol. Y son muy personales para los vampiros. Son cosas que por ahí no tienen que ver con el grupo. Probablemente lo influyan. Digamos, si perdés humanidad enfrente de todos, tal vez todos te miren mal. Pero como que requiere que el personaje sea un poco más intenso. ¿Sabes que le tenés que poner la rienda como jugador? Sí, sí. Para mí es un juego exigente. Está bueno en ese sentido. De todas maneras, podés jugar relajado de todas maneras. Eso no se va a perder. Porque sigue siendo un juego de rol. Pero digamos, si querés hacerlo bien vampiros, la idea es esa. Seguir, tratar de tener en cuenta muchas reglas a la vez. Y eso suele confundir y tal vez suena más complicado de lo que realmente es. Adicionalmente, Vampiro Quinta Dección tiene un set de reglas. Y después tiene una sección gigante de reglas opcionales. Que van a modificar todo este set de reglas. ¿Vas a hacer un video sobre esa, Lía? Sí, sí. Vamos a hacer video de reglas opcionales. Porque video de reglas opcionales hay de combate, alimentarse, movimiento. Hay... Son grandes las reglas opcionales. Y están buenas. Pero es algo que hay que considerar también. Última pregunta. Lo que están preguntando todos acá es lo que más quieren saber. ¿Los vampiros ancianos usan pañales? No. No. Lo único que funciona de los vampiros es... Realmente no sé si es así porque... Ah, usan pañales. No, no usan pañales. El único órgano que creo que funciona de los vampiros es el corazón y el sistema sanguíneo. Nada más. Y funciona diferente al de los humanos. Todo lo demás está ahí. O podrido, o roto. Y los vampiros pueden activarlos. El rubor de la vida es eso, digamos. Hace que tu piel tome color. Que empieces a parpadear. O va, parpadear. Tu corazón lata y esas cosas. Para eso es el rubor de la vida. De hecho, digamos, si vos querés y lo necesitas. Podés... Sería... Enardecer la sangre para generar el efecto que sea necesario para considerar que usas pañales.